Gracias. Antes de darle uso de la palabra al señor Cheput, en efecto no voy a decir los nombres porque quiero respetar su privacidad, pero esto es exactamente al revés de lo que aspiramos esta tarde. O sea, nosotros queremos darle más amplitud a la extensión de responsabilidad bajo criterio de modular la proporcionalidad y la racionalidad. Y en este proyecto, que entiendo fue archivado en la etapa anterior de esta misma comisión, lo que se pretendía era derogar las normas de extensión de responsabilidad. O sea, cargar toda la responsabilidad. Exactamente al revés. O sea, esto es juzgar para la delincuencia. Juzgar para la delincuencia. Le encargamos al señor Donaire que en su momento dé los nombres de los responsables. Déjenme tomar una foto antes de... Tiene la palabra el señor Cheput. Presidente, si lo permite la congresista Alcorta, le pide una interrupción. Gracias, presidente. Hemos visto todo el mundo ayer por televisión, y está en las redes hoy día muy fuerte, ¿no? Terribles imágenes en Ecuador, ¿no? Y dicen, ¿no? Terribles imágenes en Ecuador, es lo que pasa cuando las ONG se atan de pies y manos a la policía. Yo, en este caso, a todos los policías que estuvieron presentes ahí, los mandaría al paredón realmente. Vieron a una mujer embarazada, que estaba con el cuchillo de su pareja en el cuello. Cinco o seis policías al frente y nadie hizo nada. La descuartizó, la mujer embarazada. Completamente al revés, acá dice, la ley de la proporcionalidad es una porquería. Debieron meterle un balazo a ese maldito en un momento. Deja tres niños menores de edad, de seis, cuatro y dos años, y ella embarazada. Porque su marido la obligaba a tener sexo con dos hombres al mismo tiempo. Entonces la tenía con un cuchillo en la garganta, los policías parados ahí, y nadie hizo nada. Esos policías son responsables de esa muerte. Es al revés, lo que estamos pidiendo acá, presidente. Gracias. Señor Cheput, adelante. Gracias, presidente. Quiero mencionar otros nombres, ¿no? Carlos Cox, alcalde de Carmen de la Legua. Daniel Malpartida, alcalde de Bellavista. George Forsyth, alcalde de La Victoria. ¿Por qué es necesario visibilizar estos nombres, señor presidente? Porque los tres han sido amenazados por delincuencia que yo considero organizada. Gente que quiere seguir recibiendo dinero que no le corresponde. En el caso de uno de los municipios, hay siete mil fantasmas en las planillas que están exigiendo que se les siga pagando. Y si bien es cierto, el señor ministro Carlos Morán ha señalado que ya está en coordinación con los alcaldes, ¿a qué viene que retome el tema, señor presidente? Porque como usted muy bien acaba de señalar, es necesario apoyar al Ministerio del Interior, porque esta es una labor eminentemente de inteligencia. Y la inteligencia tiene un correlato presupuestal. Y desde ese punto de vista, uno de los retos del sector que ha planteado el señor ministro es incrementar la asignación del presupuesto con la finalidad de optimizar la investigación policial. Es muy difícil detectar una llamada desde un celular trucho. Pero sin embargo existe la amenaza y existe esta gente que habiendo trabajado, entre comillas, en estos municipios, hoy quiere seguir gozando de esos indebidos privilegios y está amenazando a los alcaldes hasta de muerte. Por lo tanto, creo, señor presidente, que es fundamental apoyar a la policía en este incremento de la asignación del presupuesto. Inclusive, el señor ministro, si así lo desea, podría ser una sesión reservada, si usted lo permite, obviamente, señor presidente, en el ámbito del Ministerio del Interior, para ver la forma como podríamos colaborar en esa estrategia. Porque los desafíos de la Policía Nacional del Perú hoy en día son muy complejos, señor presidente. Estos sujetos, 7.000 personas, según información periodística, de no conseguir esos cupos, se van a desplazar a la delincuencia común. O sea, van a tener que buscar un lugar de donde financiarse. Entonces, por lo tanto, es necesario cortar esta situación antes de que existe ese desplazamiento. Y aún más, nuestros alcaldes necesitan de su Congreso ese tipo de apoyo, que obviamente la policía ya lo viene brindando, pero para eso necesita una mejora presupuestal, pues esta es una labor eminentemente de inteligencia. Muchas gracias, señor presidente. Dejamos constancia en la presencia del señor congresista Elias Rodríguez. ¿Ha pedido la palabra? Señor presidente, colegas congresistas, buenas tardes. Yo no soy miembro de esta comisión. Probablemente en algún día podamos estar. Pero el motivo de estar aquí es porque, sobre todo, mi representación que ostento en la región La Libertad, me trae para dar un saludo al señor ministro Carlos Morán, al director general de la policía, a su viceministro, a las autoridades que están aquí. Hace unas horas han detenido a un grupo importante de delincuentes que en la ciudad de Trujillo han intentado y han frustrado una serie, un asalto que iba a ocurrir, y la gran mayoría de ocho personas eran venezolanos de esa nacionalidad. Como le consta a usted, señor presidente, nosotros, como institución política, como parlamentarios, hemos defendido la solidaridad con los hermanos migrantes de Venezuela. Y creo que en esos niveles de solidaridad con los pueblos y clésicos primarios del mundo, que es parte de nuestra ideología política, de lo que creemos, ese hecho es importante resaltar. Pero en el Perú, hoy en día, parece que al igual que ingresa gente de bien, también hay gente que está cometiendo delitos y trae lo peor de sí como ser humano. Hace unos días yo me he comunicado con usted, señor ministro, y le agradezco porque la verdad usted me ha contestado el teléfono muy rápido, a diferencia de su director general, que lo he estado siguiendo, creo que por más de un día y medio. Porque un joven venezolano, de 18 puñaladas, debidamente filmada esta acción, a un ciudadano trujillano, a una persona que nosotros conocemos en la región, que queremos, que apreciamos, que valoramos, han terminado con su vida, y el día de ayer ha salido en algunos medios de comunicación. Él se llamaba André David Icasa Lira. Plenamente identificado, quien ha cometido esto, el sábado me fui a buscar al director de la policía, al jefe de la policía de la región La Libertad, y le he pedido que tome todas las medidas del caso. Usted, señor ministro, me dijo en la llamada que iba a enviar a un grupo especial, para que pueda solucionar este tema, reforzar. Esto no se ha dado todavía, porque los trujillanos, o los que están en las autoridades policiales de Trujillo, están haciendo su labor. Bueno, hay que darles un tiempo, pero ya pasó algo prudente, yo le quiero rogar acá, con toda la fuerza, de lo que significa la población, que el día de hoy ha salido. Los trujillanos han salido en una marcha, que no es una marcha política, sino es una marcha por la no violencia. Entonces, yo le pido a usted, señor ministro, quien el otro día dio facilidades en un problema, y lo resolvió rápidamente, sé que hay algunas discrepancias, pero también aquí yo muestro una, reconozco una acción inmediata, para que los trabajadores puedan hacer una manifestación, y yo le pido a usted, que tome bien en cuenta este caso, de violencia. Y usted también es miembro, de la parte que significa migraciones, y que seguramente coordinará con relaciones exteriores. Ecuador acaba de privar, por lo que ha comentado la congresista Alcorta, o ha puesto un requisito más, para los que ingresen a su patria, que tiene que ver con un certificado, judicial o de antecedentes. Seguramente van a instrumentalizar esto. Yo le quiero pedir a usted, por su intermedio, señor presidente, que también levantando nuestra voz, para que se aprueben este tipo de normas, que de verdad sí hacen justicia, al que defiende al país, al que defiende a los peruanos, hay que darle todo el apoyo, y me parece injusto, ahora que está tan de moda los temas judiciales, y todas esas medidas, a veces resulta difícil tomarlas, como las envían estos mensajes nuestras autoridades. Parece algo injusto lo que han hecho en Piura. Entonces, volviendo al tema, agradeciéndole por estos minutos, y aprovechando que está aquí, señor ministro, le solicito toda la atención del caso, para el pueblo de Trujillo, región de la libertad, que en este momento se está desplazando por las calles, para pedirles ya, que ya ubiquen a ese sujeto, que ha causado esta muerte, y hoy se agrava con otros ciudadanos más, que acaban de ser detenidos. Y espero que su director general, tenga la proactividad de recibir, o compartir alguna información, o coordinar, porque para eso nos han elegido las autoridades, para que podamos, coadyuvar en una serie de acciones, en beneficio de nuestra comunidad. De parte nuestra, sé que esta comisión, la cual, la dirige, el partido, y que no sabemos cómo se irá, en la composición de las cosas, pero, mientras tanto, siempre va a haber de este grupo político, una posición, muy activa, para sacar leyes, que mejoren las circunstancias actuales. Muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señor ministro, y colegas congresistas. Señor ministro. presidente, con su venia, nosotros no tenemos, ningún inconveniente, como sector, con su venia, para, tomar la palabra, lo que ha indicado el congresista Cheput, estamos articulando un trabajo, de inteligencia, en estas jurisdicciones, y cuando lo crean conveniente, podríamos, en sesión reservada, presentar lo que vamos a hacer, ¿no? es un trabajo un poco delicado, y, para eso también, vamos a utilizar tecnología, que permita, pues, desentrañar estas mafias, que están inquistadas, en estos gobiernos locales, identificarlos, y capturarlos, pero, eso podría ser, una decisión reservada, presidente, cuando a usted le fuera conveniente. Y, y con respecto a, a lo que indicó, el congresista Elías, nosotros vamos a, cumplir con lo que hemos ofrecido, vamos a hacer, la policía va a hacer, todos los esfuerzos, para, desentrañar este homicidio, este grave hecho, que ha ocurrido en, en Trujillo, y que ha, conmovido a la opinión pública, trujillana, congresista. Eh, y con respecto a, a la existencia de, de, de hermanos venezolanos, que han migrado, en gran cantidad, a nuestro país, casi, casi 700 mil, migrantes venezolanos, en, en el Perú, eh, una gran parte, en forma informal, que no han, han podido acogerse todavía, al permiso temporal del trabajo, esto ya representa un problema, yo creo que, tenemos que dar una respuesta como Estado, todos los países, eh, han, o exigen, unos requisitos especiales, para ingresos a Chile, Colombia, Ecuador, ahora, Brasil, y Perú, es el único país, que ha abierto las fronteras, eh, con la mejor, en un sentido humanitario, pero ya nos está causando un problema, de índole social, económico, laboral, y salud, también, como, entonces, tenemos que, sin caer en la xenofobia, articular una política migratoria, nueva, yo creo que esto, eh, amerita un, un consenso, sí, con recita. Interrupción, presidente, con su venial, señor ministro. En la comisión de relaciones exteriores, nos, eh, indicaron de que, se había hecho, digamos, las coordinaciones, para que, las personas que delinquían, infragantes, casualmente estos inmigrantes, fueran inmediatamente deportadas, algo de eso han visto ustedes, con relaciones exteriores, porque, se quedó así, o sea, si ya delinquían, inmediatamente, iban a ser, este, retornadas a su país. Sí. Sí. ¿Me va a responder el señor ministro? Sí, este, estamos evaluando esa posibilidad, ahorita, en estos momentos, la política de relaciones exteriores, de nuestro gobierno, eh, por un sentido humanitario, estos señores venezolanos, a nosotros que comentan delitos graves, pueden ser encarcelados, pero todavía, está en evaluación, a dónde van a ser deportados, ¿no? Ellos están escapando de su país. Bueno, pero eso, sí, tienen que cumplir su pena, y después, ser deportados. Eh, pero este es motivo de, este es motivo de evaluación, todavía, congresista. Eh, presidente, eh, nosotros, hemos venido acá con la mejor, agradeciéndole, desde ya su, la invitación, eh, acá creo que no hay, acá tenemos que marcar un, un ante y un después. Que el tema de, la detención, preventiva, contra el Sofía Miranda, que sirva, nos ha servido para unirnos como, como peruanos. Estamos conscientes, de que la policía, a pesar de todas las dificultades, es la institución, por mandato constitucional, de defender la legalidad, y la seguridad de todos los peruanos, de todos los ciudadanos. necesitamos la comprensión, y el apoyo del Congreso, y todo el aparato estatal. Acá no podemos hacer, eh, distinguos. Acá estamos unidos como, debemos estar unidos como país, porque el enemigo, el enemigo, es el delincuente. Y al delincuente, no hay que darle ventajas. Hay que usar con energía, y con decisión, y aplicar la ley. Y si es necesario, el policía, que tiene que usar su arma, que lo haga con la seguridad, que va a ser protegido por el Estado. sin caer en excesos, ni arbitrariedades. Yo creo que ese mensaje, puede ser un mensaje, para la posteridad. La respuesta de la policía, es una respuesta, que tiene un correlato, con el empoderamiento, que le está dando el ministerio, y el gobierno. Las experiencias pasadas, que no nos detengan. Yo creo que, acá, estamos marcando, un hito histórico. Nunca como antes, un caso de un policía, de un su oficial, de la policía, un su oficial de tercera, de la policía, ha unido, a todo el país. Yo creo que, este es un buen motivo, para crecer, y para formar conciencia, y para defender al ciudadano, que es la finalidad fundamental, que tiene la Policía Nacional de Perú. Presidente, y nuevamente, muchas gracias, por su convocatoria. Presidente, para que quede bien claro, y no se tergiverse, y no hayan opiniones, editadas, y tergiversadas, acá nadie, está proponiendo, ni se nos ha pasado por la cabeza, hacer ni uso, ni abuso, ningún tipo de violación, de los derechos humanos, con la meridiana claridad, porque salió en el Twitter, algunas personas, ahí muy pocas, cuatro, tres ratos, hablando de asesinato. son las cosas bien claras, en los derechos humanos, la Policía la respeta, pero también se la respeta a ellos, porque también son familia, son padres de familia, tienen hogares, también sienten miedo, y tienen que tener el respaldo de la sociedad, la cual protegen, para que no se tergiverse la información. Gracias. Sí, definitivamente, nosotros siempre, en esta comisión, hemos apoyado a la policía, pero también hemos sido, muy objetivos, cuando hemos encontrado actos, que nos llaman la atención, y que se tienen que corregir, nos ha llegado una información, con respecto a que, habría sido nombrado, agregado policial en Chile, el señor Alex Alberto Mozaurieta, no sé si ya habrá terminado, su acción judicial, porque él fue encontrado en Ancash, en el 2015, responsable del manejo, también de, los recursos de la policía, del combustible, entonces, si ya se terminó su caso, lógicamente, y ha quedado libre, de toda culpabilidad, está bien que se le haya, mandado como agregado, pero si no, esto es un premio, a que una persona, que tiene graves problemas, y entonces, estamos hablando, de combate a la corrupción, o no, porque si damos mal ejemplo, buenos policías, ven que se, está premiando, a quienes han cometido delito, otros lo van a hacer, pues, porque dicen, a mí me premian, si me meto en esto, a corregir, a corregir con dureza, ministro, gracias. Sí, congresista, para el tema de agregados, hay una comisión, que comienza, a, a organizarse, a partir de mediados, del año anterior, del 2018, entonces, eso termina, tiene un proceso, donde hay una comisión, formada por generales, que evalúan, todos los requisitos, que están en la, en el, en el proyecto, en ese caso, sí, hay denuncias, hay investigaciones, y la persona, no debe tener, ninguna sentencia, ni una condenatoria, ni un proceso, administrativo abierto, yo no, quiero adelantarme, cuál es el caso, del, del coronel, pero, la comisión ha resuelto, ha resuelto, y ha firmado un acta, que lo firman seis generales, en este caso, lo podemos revisar, congresista, y, nuevamente, presidente, eh, agradecemos la disposición, de su comisión, y estamos, llanos a, a participar, en, en las que usted crea, conveniente, convocarnos más adelante, muchas gracias. Gracias, señor ministro, eh, para, hacer un inventario, de los que estamos quedando, eh, vamos a estructurar, una mesa de trabajo, ¿no? Comisión de Defensa, el Ministerio del Interior, incorporaremos a los otros sectores, también, para avanzar, tanto, esta propuesta, de protección policial, como, la conciliación, eh, del, nuevo código, procesal penal, en funciones policiales, versus fiscales, y viceversa. Eso lo vamos a hacer, de inmediato, ya a nivel de, gabinete de trabajo, ¿no? ¿Con, con quién, tratamos ese tema? Con el señor viceministro, de acuerdo, muy bien. Eh, segundo punto, eh, el viernes, tenemos esta reunión, ¿no? Le voy a agradecer, a las once de la mañana, con la presencia, del presidente, del Poder Judicial, la fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el ministro de justicia, y el ministro del interior, para seguir trabajando, y avanzando en estas cosas. Un comentario al respecto. Al respecto, sí, presidente, yo le sugeriría, yo me someto a lo que ustedes digan, háganla a las diez, porque hacer reuniones, que son infinitamente largas, el presidente del Corte Supremo, la fiscal de la nación, el ministro del interior, son larguísimas, realmente, nosotros comenzamos a las, dos y media de la tarde, y terminamos a las once de la noche, cada vez que venían ellos, en ese caso, y cuando es defensa civil. Ya, vamos a tratar de, hacer lo más temprano posible, pero lo que pasa es que hemos conciliado, ese horario, vamos a tratar de adelantarlo, ¿no? Algunos, algunos puntos concretos, ministro, porque, bien ha dicho, la congresista Salgado, que no se pierde de vista, el día a día, nosotros, estamos tratando de un tema de fondo, es verdad, pero también hay un día a día, que agobia todos los días, y que crea los problemas. Por ejemplo, los puntos críticos de la ciudad, en Lima ya se sabe, hay varios puntos críticos, muy, muy complicados, y ahí tiene que haber una labor, directa de inteligencia, y de, y lo importante, este, ministro, es que se sienta, o sea, que se sienta en la ciudadanía, ese impacto, porque si no, no, la percepción, a veces la percepción, supera la realidad, entonces, otro punto, es el control, de motos y mototaxis, en los cuales, especialmente, las motos lineales, que se usan mucho, para la delincuencia, y eso tiene que haber, un mayor control, batidas, etcétera, creo que eso es, muy, muy importante, y hemos hablado, de la protección, de autoridades del Callao, conforme se ha pedido acá, y de otros lugares, de la Victoria, creo que ese es un, y de Trujillo, donde tenemos, un tema concreto, ¿no es cierto? si es que, ya le vamos a ver, en qué momento, podemos hacer la reunión, reservada, ustedes, ya lo coordinaremos, sí, por eso, autoridades del Callao, y de la Victoria, la comisión, de defensa, aparte, de la reunión de hoy, y la del viernes, en el medio, tenemos dos cosas, de trabajo, muy importantes, les quiero informar, como ustedes saben, estamos trabajando, un tema de ciberdefensa, de ciberseguridad, el sector interior, también participa en eso, a través de la dependencia respectiva, entonces, mañana tenemos una reunión acá, con los que quieran participar, porque es reunión de trabajo, con el sector privado, bancos, etcétera, que tienen problemas, o pueden tener problemas de ese tipo, y, perdón, el miércoles 23, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, es una reunión técnica, ¿no? Realmente, el miércoles, y el jueves 24, a las 9 de la mañana, tenemos en la PSM, una reunión, porque, ya hemos conciliado, ejército marina, aviación, ya está conciliado, ahora hay que conciliar, fuerzas armadas, con sector civil del estado, y, después vendrá la conciliación, con el sector privado, o sea, es una ley estupenda, porque realmente, es muy novedosa, no hay legislación, sobre la materia, y estamos trabajando, y lo digo, para que vean, que la semana de representación, no obten nada, para seguir avanzando, y trabajando las cosas, que concretamente, se tienen que hacer, señor ministro, le agradecemos mucho, su presencia, apreciamos, que ha venido usted, con una delegación completa, de su sector, y vamos a estar al tanto, el día viernes, nos vemos, yo le quiero entregar, el proyecto de ley, del congreso de Donaire, a efecto, con el anteproyecto, hemos presentado, de repente, el viernes, podemos tener, algo más avanzado, para poderlo, y eventualmente, podríamos tener, si es necesario, una reunión, de gabinete previa, antes del viernes, para poder tener, algo, más procesado, bien, le agradecemos mucho, la presencia, del señor ministro, del viceministro, del comandante general, de la policía nacional, y las señoras y señores, congresistas, se levanta, la reunión de trabajo, gracias. Ahí veíamos, la sesión, de la reunión, de trabajo, de la comisión, de defensa, que preside, el congresista, Jorge del Castillo, y funcionarios, del ministerio, del interior, se ha contado, con la presencia, del titular del sector, el general, Carlos Morán, quien ha hablado, sobre la ley, de protección policial, modificaciones, al nuevo código, procesal penal, también ha calificado, de penosa, y abusiva, la detención, del, su oficial, Elvis Miranda, recordemos, que él fue detenido, en Piura, está con una detención, preliminar, de siete meses, por abatir, a un presunto, delincuente, durante una intervención, en el distrito, de Castilla, Piura, él ha calificado, de abusiva, también ha hablado, sobre, fortalecer, el sistema, de criminalística, y mejorar, la investigación, policial, continúen, con la programación, de Congreso Televisión. de Congreso Televisión. Gracias por ver el video.